Se acabó el reinado para Galilea Montijo y para la mismísima, aunque sea relacionado con altos mandos, Andrea Legarreta. Todo tan fuerte, de pronto no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer con este dolor. La compañía Televisa ha decidido suspenderles la exclusividad. Hoy en día, a mis 50 años, me sigo preguntando, ¿son ellos? ¿O soy yo? ¿Les cayeron las consecuencias? Y es que Andrea Legarreta y Galilea, en la cuerda floja, van para la calle. De pronto pasas por tantas etapas, de pronto siento que no es verdad. Uy, qué frustración. ¿Qué ocurre con Galilea Montijo y Andrea Legarreta? ¿Será que ya están sintiendo las consecuencias Andrea y Galilea y por eso están en aprieto? ¿Serán que van para la calle? Quien lo afirmó, te lo revelaré aquí. Me gustaría saber su opinión sobre la situación actual en Televisa, ya que enfrenta declives debido a contratos anulados, despidos y el cierre de varias repetidoras en el país. ¿Piensan que Galilea Montijo y Andrea Legarreta merecen lo que les está ocurriendo? En breve, les daré el contexto completo para que puedan formar su propia opinión sobre si ambas merecen las consecuencias o solo una de ellas. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? En estos momentos, se vive una situación intensa en Televisa. Reconocemos que Televisa atraviesa momentos complicados, ya que las cosas, como las describen, no son exactamente así. Digo, no son, porque, aunque mencionan altos índices de audiencia y se autodenominan la empresa líder, aseguran que todo está bien gracias a su innovación en contenidos. Sin embargo, simultáneamente están clausurando. Desconozco si esos niveles de audiencia están maquillados o si son fabricados, ya que al final del día, los resultados son distintos. El impacto significativo que ha experimentado Televisa se refleja en el cierre en varias regiones de México. Este asunto en Televisa se torna más detallado, revelando cosas que ocultaban y ahora salen a la luz. Lo que tenían se les acabó. Ya que se ha expuesto los contratiempos y los conflictos de Andrea Legarreta y Galilea Montijo y por este motivo podrían estar en la cuerda floja. Aunque no las despidieron directamente ni las expusieron públicamente, se les comunicó amablemente que tenían la libertad de buscar nuevos horizontes y explorar nuevas oportunidades, ya que su contrato de exclusividad llegaba a su fin. Es una situación que se había mantenido en secreto, pero ahora se ha destapado, mostrando que hay cambios importantes para ambas presentadoras. El reinado de Galilea Montijo y hasta de la misma Andrea, aunque tenga una relación con altos mandos, a las presentadoras estrellas les ha llegado su fin. Todo el informe estará disponible más adelante en la super noticia que ha sido revelada por el canal de YouTube, Chisme No Like. La revelación más reciente de Chisme No Like está generando un giro en el mundo del espectáculo. Parece que la fiesta ha llegado a su fin para Galilea Montijo y Andrea Legarreta, especialmente después del último escándalo provocado por Andrea con Annette Kuburu, lo que ha desencadenado consecuencias. No solo para Andrea, ya que Javier Seriani y Elisa Beristain han expuesto con pruebas las prácticas de brujería de Galilea. Un factor importante para esta decisión fue el libro de Anabel Hernández, donde nuevamente señala a Galilea como pareja de alguien involucrado en actividades ilícitas. En respuesta, Televisa ha optado por suspender su contrato de exclusividad. De acuerdo con dicho programa, la gallina de los huevos de oro para Galilea Montijo y Andrea Legarreta está llegando a su fin. Nos informaron que las dos favoritas de la televisora están al borde de caer del pedestal, perdiendo el codiciado contrato de exclusividad que las resguardaba y las consideraba intocables. Al parecer, ya no lo tienen. Además, les están ofreciendo contratos anuales, indicando que el rating de su programa matutino está en decadencia, cada vez más deteriorado y maquillado, pero en una situación peor. Estos acuerdos exclusivos han sido ampliamente disputados, y en ciertos momentos beneficiaban a artistas que se sentían atados. Creo que tu identidad y tus acciones eran determinantes. Estos contratos, evidentemente, garantizaban tu estabilidad financiera al encadenar proyectos, pero también te hacían dependiente, casi un esclavo de Televisa. Hubo artistas que protestaron y otros que celebraron la eliminación de la exclusividad, lo que les permitió ampliar sus horizontes laborales. Sin embargo, con el caso de Andrea y Galilea, esta posibilidad de diversificación parece verse limitada. Dado que no son actrices, no podrían participar en una película, ni una telenovela o incluso ni siquiera una serie para Netflix, y en general, en diversas producciones. Sin embargo, ahora que su contrato de exclusividad llegó a su fin, no significa que las hayan despedido de inmediato. Más bien, les comunicaron que, a partir de ahora, manejarán contratos temporales, ya sea por un año o seis meses, y evaluarán su renovación posteriormente. En definitiva, esto no les proporciona una seguridad total. Resulta, amigos, que todo tiene su declive, y es el caso también de que todos los imperios eventualmente caen. En este momento, Televisa atraviesa una etapa bastante complicada, lo que los ha llevado a tomar estas decisiones. Creo que una de las razones es que el rating está muy bajo. Observen, amigos, lo que está sucediendo con las telenovelas, que también están en declive. Algunas telenovelas y programas tienen sus momentos de audiencia, pero no se compara con la época dorada de las telenovelas. La forma en que la gente consume contenido ha cambiado, y esto ha llevado a que las telenovelas enfrenten dificultades económicas, y en algunos casos, desaparezcan. Todo esto está vinculado con las decisiones que toma Televisa. Porque no se renuevan los conductores, programas y las mismas caras persisten. Además, estas figuras no han tenido una exposición positiva o buena reputación. Por ejemplo, Andrea Legarreta ha estado involucrada en diversas polémicas recientemente, desde el conflicto con Annette Kuguru hasta los problemas con su esposo. Por otro lado, Galilea ha enfrentado controversias relacionadas con su separación y nuevo novio, así como rumores sobre su posible conexión con la delincuencia organizada y prácticas de brujería. Entonces, las imágenes de estas personalidades ya no generan credibilidad y la audiencia ya no está interesada en consumir sus contenidos. Además, las marcas que antes se asociaban con Televisa ahora encuentran que esta asociación ya no les beneficia, ya que las marcas no están generando ingresos debido a la falta de aceptación del público. Las marcas evitan asociarse con figuras escandalosas, ya que eso podría afectar negativamente a sus productos. Anunciar productos como plumas o champús a través de ellas se percibe como negativo, lo que ha llevado a la cancelación de sus contratos de exclusividad. La situación plantea una cuestión de justicia. Con el cierre de numerosas repetidoras de Televisa en México, muchas personas resultaron injustamente afectadas. La crisis en Televisa ha llevado a despidos masivos en varios estados del país, afectando a empleados de repetidoras locales a nivel nacional. Hoy, se apagaron las luces de Televisa en el Estado de México, y más de mil personas perdieron sus empleos. En este contexto, surge la pregunta de si es justo o no, considerando las consecuencias negativas para los trabajadores a raíz de la difícil situación que atraviesa Televisa. Hasta ahora, Andrea Legarreta y Galilea Montijo no han expresado su opinión al respecto. La percepción de si es justo o no dependerá de diversos factores, y del contexto completo que aún no se ha revelado. Estará interesante conocer sus reacciones y respuestas ante este cambio en sus contratos de exclusividad. Es lamentable que estas conductoras hayan perdido su contrato de exclusividad, perdiendo así una fuente importante de ingresos. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.